¿Cómo es con Jonathan Aranas, el arquero titular del conjunto Canalla? Bueno, Joni, ¿cómo podrías describir este partido? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad, durísimo. Un partido durísimo, donde ellos salieron a buscar el partido en el primer momento. Creo que los primeros 5 o 10 minutos nosotros estuvimos muy dormidos. Podríamos haber perdido el partido en ese momento. Creo que después nos empezamos a acomodar en el campo, agarraron un poquito más la pelota, pero la verdad que fue durísimo, un equipo durísimo. Creo que fue mucho más difícil que Tujengó. La verdad que Negrete y Gualte eran insoportables, la verdad es insoportable. No podíamos parar. Pero la verdad, bueno, lo supimos aguantar bien. Después con el tema de la expulsión, bueno, no sabría decir qué pasó, pero la verdad creo que lo aguantamos mejor. Con 10 y con 11, me parece que nos metimos bien atrás. Estuvimos bien metidos y alguna nos quedó, no nos pudimos ganar, pero la verdad es un partido durísimo. Me encanta que estemos así. Creo que estamos muy metidos y creo que vamos a poner un buen camino. Bueno, hoy por tu actuación que estuviste frente a Cañuelas, el grupo de prensa te eligió como el jugador destacado, así que bueno, te premiamos con la remera de los cojones. Esperemos que te guste y que la disfrutes. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Es un orgullo para mí vivir en un festival, como se dice. La verdad me pone muy contento, pero me pone muy contento que no me hagan goles. Eso me pone más contento que no me hagan goles. Aguantar el cerebro en el arco, ya que el punto en esta cancha es muy importante para nosotros. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.